Hola a todos chavales, soy Conrad Bielsa y bueno, hoy os traigo un gameplay del Battlefield 3 en Asalto Conquista Golfo de Man, voy a usar el SKS que no sé, se me da bastante bien Este arma a muchos no le termina de convencer Pero no sé, a mí sí que me gusta, sí Tengo unas nietas, ¿verdad? Exacto Asómate Da la cara Coche, 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 coche vehículo Uuuhu Ya vas a quedar quieto De vuelo, no sé, sé Me cago en... Da tu brole Espérate, yo he probado una cosida Voy a convertirle más bien en un fusil de asalto Pongo una de estas De esta La que va bien Hala tío, al quinto pino Joder, macho ¿No te gusta la acción o qué? Tomas por culo, se va Vamos, vamos Vamos Me petan, me petan A ver, a ver, a ver Hostia, la madre que te parió Somate, es que te vuelo, chaval Bueno, tío, eh A ver A ver si nos empezamos a llevar bien Bien, empacado Bien, la tenía detrás, ¿no? Oh, me salvaste Gracias Debo mi vida a ti Hostia, eso es una tanque Ocho Vaya, y me ha visto Exacto ¡Quita! 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 ¡Estás loco! Te meto un soft land aquí Le dejo aquí A correr Objetivo designado Regeneración Si es que nos tienen tomado todo Todo Somos unos mierdas Mira, mírale, míralo, míralo 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 Zigzag 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 Que me pisa No aprendemos, eh No aprendemos Venga, coño Stark No, si es que este tío Coche Cochecito, cochecito Yo quiero un mi cochecito Yo quiero un mi cochecito Coño, pues me llevo el cochecito Ah, vale, vale Ahí, ahí Me gusta, eso me gusta Vámonos Quita, quita Me cago en todo ¿Te lo tienes que poner a cargar ahora, tío? A ver Ya está Ya está Le hago un frango tirado por ahí Mírale Ah, no Ahí está El objetivo ha sido neutralizado Cambio Cambio, cambio, cambio Vamos a ver Tomamos Tomamos Me Que llevo Ocho Bajas Y atrás Me lo mataron Ah, mira Mira Bueno 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 Ya era demasiado Demasiado Bueno Está bien Está bien Ah, me reviven Quiero para mis lados Quiero para el lado Me levanto Me levanto Y corro Porque aquí hay uno Exacto Mira, rifle Por 8 ¿Qué me ha disparado? Ah, coño El tanque Nada No pasa nada Venga, venga Venga Eso mateo Eso mateo No me sacerda No me hagas La delante Ah, mira Ya verás como Venga 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 Bájate 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 Ahí estamos Delante Delante de la mira Aquí abajo Bastante Y esta Te la meto Aquí Vale Vamos Mira Otro No 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 Dame un 8 Dame un 8 Uuuh ¿Qué dice? ¿Todo? Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Sí, exacto Cuerpo a tierra No Salta por el puente Sí Vamos Muerto No 17 Te subo por aquí Te la lío Te subo por aquí Te la lío Te la lío Te la lío Te la lío Tocha Atento Tochísima Uuuh Uuuh Bueno, bueno Bueno, bueno El marciende Yo voy a 42 Sala A tu body Si lo quieres bien Camuflaje Operaciones especiales El último Me gusta Me gusta Uuuh 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios que guarra la gente Macho Pues ya veis Por qué me gusta El SKS Para mí No sé Es un arma distinta Y mata bastante Eso sí Desde lejos Un poquito Truño Hostia A ver Qué me voy a meter Ah Venga Ayuda para matar Hostia El tanque ese Ya verás Cómo me pijan Ahí, ahí Vámonos 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 Duro, duro Duro con ello Duro con ello Me la ha metido dentro Carga, carga, carga Ahí, ahí, ahí Durísimo con ello Joder Al tener ocho bajas Tengo ya veintiuno Ya Qué motivación de arma Por favor ¿Qué dispara ahora? A ver Pero si a ver Cómo me enfrento yo A eso Bueno, espérate Que hay uno por aquí Hay uno por aquí Ay ¿Qué? Pero ¿Cómo, tío? ¿Cómo? Bueno Pues nada A ver A ver si nos damos Vitilla, loco No, aquí no, tío Si es que te vas a tomar Por culo Déjame, déjame Corre, corre, corre Corre, corre Vale, vale, vale Ay, ay, ay Te vi en el mapa ¿Por qué disparaste? Pero me vas a matar Ya lo verás Lo veo yo Tú tranquilo No hace falta que lo veas tú Ya lo veo yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sé que estás aquí No te escondas de mí Sé que estás por aquí Está aquí arriba Sí ¿Ves? Como te he dicho Que no te iba a matar Ah, sí, sí Y tengo otro aquí arriba Esto es Esto es Hollywood Ah, no Vale, vale, vale En serio Probaré este arma Me está enfriendo No Ha matado a mi compañero No La ha matado Revive Probaros este arma Porque Oh Le iba a cuchillar Lo moda en Warfare Cuidadito Mira con ello, chaval Le iba a cuchillar Lo moda en Warfare Atento al dato Se acaba ya Hemos perdido Pero yo Con dignidad Con dignidad Con dignidad Déjame salir Por lo menos Que me guste ese desvanecimiento En azul No, tío Vete a la mierda Vaya loco A ver qué me dan Que sí Que me han ascendido Oh Camuflaje de operación especial Está bastante guapo Chapa de capitán Desbloqueado Chapa de capitán Desbloqueado ¿Ya está? Ah, vale Mira Buah Guayacaca Bueno Pues hasta aquí Me despido Adiós